Si se quiere un cartel no excesivamente de lo que se llama ahora rematado, pero cuando hay tres torenos dispuestos a estar en la plaza y cuando hay una afición que quiere disfrutar de su fiesta y de sus ferias, por encima de todo está lo que es el amor a la fiesta. Tal vez sea que mi mente ya no alcance para más, tal vez sea que la gente ya no sienta humanidad, tal vez sea que yo piense en vivir en libertad, tal vez sea que personas no sepan sentir piedad, tal vez sea que mi mente se cansaba de esperar, tal vez sea que ya el hombre no sepa lo que es amar, tal vez sea que mi muerte me haga en las noches pensar, tal vez sea que la muerte haga a los hombres gozar. ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! De este pobre animal. ¡Humillado y torturado! ¡Aunos pocos disfrutar! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! De quien pueda disfrutar, siendo la muerte de un solo, renovando en su ansiedad. En mi mente no me cabe demostrar tanta crueldad, y los viejos que le llaman la gran fiesta nacional, donde están las sensaciones, sentimientos y demás, si es que al hombre le quedó algo, aún lo puede demostrar. Y es que acaba esta tortura, basta ya de sin razón, piensa un poco en ese dolor, también tiene corazón. Víctor, héroe, asesino, sabes no tienes perdón, te maldigo y te deseo, sufras todo ese dolor. ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! De ese pobre animal, humillado y torturado, por unos pocos disfrutar. ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! De quien pueda disfrutar, viendo la muerte de un solo, recombrando en su ansiedad. ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ese pobre animal! ¡Ese pobre animal! ¡Ese pobre animal! ¡Qué pena! ¡Qué pena! De quien pueda disfrutar, que lo quieran disfrutar, con un poco y disfrutar. ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! De quien pueda disfrutar, viendo la muerte de un solo, recombrando en su ansiedad. ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! Que lo quieran disfrutar, de secuelas del tirado, de cultura popular. ¡Qué mierda! ¡Ay, qué mierda! De toberos sin piedad, no sé qué coño pensáis, pero la venganza os llevará! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias.